¿Qué tal amigos? El día de hoy nos acompaña el arquitecto Alejandro Briviesca Ortega. Él es doctor en procesos territoriales por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en diseño arquitectónico y bioclimático en la Universidad Cristóbal Colón, Veracruz. Es profesor investigador, además, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha sido profesor invitado en la Universidad Anáhuac, en la Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Universidad Iberoamericana, entre otras. Es arquitecto titulado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde el 2001 y ha ejercido tanto en la iniciativa privada como en gobierno, siendo jefe del Departamento de Arquitectura en la subdirección de proyectos dentro del Comité de Construcción de Espacios Educativos en el Gobierno del Estado de Veracruz, además de dirigir una gerencia de proyectos para el Gobierno del Estado de Puebla con proyectos como los Parques de la Constancia, Flor del Bosque, Parque Cholula, entre otros. Desde el 2001 ha colaborado en el despacho de Arquitectura Estudio y Arquitectura SADCB con diversos proyectos nacionales e internacionales, de ámbito cultural, deportivo, habitacional y comercial. Algunos de estos han ganado menciones en las diferentes bienales estatales y nacionales, como lo son BMW San Luis, ganador de la Bienal de Puebla en 2003 y mención en la Bienal de México y BMW Momentum Satélite, ganador de la Bienal de Puebla 2004 y ambos publicándose en diversas revistas y libros del ramo. Dentro de este despacho fue el responsable de la coordinación del proyecto MIP, trabajando en colaboración con el arquitecto Toyo Ito para el proyecto Museo Internacional del Bárroco, además de ser el director de supervisión arquitectónica durante el proceso de obra. En el 2006 se consolidó Colectivo Axioma, un estudio de arquitectura enfocado a la construcción, diseño y supervisión de arquitectura con tendencias bioclimáticas y sustentables, en los que ha ganado concursos internacionales, nacionales y estatales, como el ganador del primer lugar en el concurso internacional para el Museo del Vino en Santiago de Chile, además de ser asesor del equipo ganador del concurso La Nueva Casa del Adolescente. Y pues nada, bienvenido arquitecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ya lo platicábamos unos minutos antes, ¿no? De que la idea de esto es no solamente compartir la experiencia profesional, sino que realmente puede hacer o trate de ser una experiencia de aprendizaje. Por eso quiero compartirles un poco la metodología que he desarrollado en el doctorado, que es una metodología de aprendizaje, más que ser una metodología de diseño, que por supuesto se puede aplicar a cómo diseñar, es más bien una, o está más enfocado a una metodología de aprendizaje. Entonces, quiero empezar un poco con números. Quiero empezar planteando cuál es la totalidad de despachos de arquitecto y cuál es la totalidad de empresas constructoras registradas en México. Pueden ver el número, 3,531 empresas constructoras versus 160 despachos de diseño en México. Es el 4%, es mínimo. Y si ahí sumamos la problemática que de todo lo que se construye, el 63% es autoconstrucción y solamente el 37% son empresas construidas, obras construidas con empresas relacionadas a la construcción, pues todavía el porcentaje de lo que se construye y que es diseñado por arquitectos especialistas en diseño, bueno, es muy, muy, muy poquito. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué es mucho más fácil construir que diseñar? ¿Y en qué parte estamos nosotros en la balanza? Como bien comentaron, nosotros formamos parte, o formamos el axioma colectivo, que es precisamente un grupo de personas para trabajar en colaboración con estudiantes. Aquí voy a poner algunos ejemplos de lo que se ha hecho. Por supuesto, hemos hecho de todo. Hemos hecho proyectos de casa, siempre con una intención de diseño, una intención bioclimática, con una perspectiva contemporánea. Esas casas se las puse porque aunque se ven contemporáneas, en realidad ya tienen 10 años. Entonces, tiene que ver con un tema de diseño, de entender el diseño como un lenguaje. Platicaremos un poquito ahorita de esto. La experiencia que tenemos también en el despacho, en el colectivo, pues es a nivel nacional y a nivel internacional. Hay algunos concursos en los que hemos participado, algunas obras, por ejemplo, están en Singapur. Este fue un paradigma que se rompió en el despacho, al tener ya un impacto a nivel internacional. Porque fue un concurso donde participaron aproximadamente 34 países, 150 equipos. Y bueno, en ese concurso ganamos el primer lugar. Y es en colaboración, o fue en colaboración, con chavos de quinto o sexto semestre. Entonces, esa es la idea. La idea es no solamente, como les comentaba, buscar ser mejor arquitecto, sino compartir el conocimiento. Entonces, ese museo me llevó a, o al ganar ese concurso, me llevó a que en el despacho en el que trabajo, que se llama Bautiza Arquitectos o Estudio de Arquitectura, que tiene dos nombres, pues hubiera un reconocimiento mayor. Y entonces, ¿qué pasó? Que me dieron, me encargaron el proyecto del Museo Internacional del Barroco. Entonces, me tocó, desde un inicio, desde atender al arquitecto Toyo Ito, las primeras reuniones, las visitas del terreno, la conceptualización del proyecto, el desarrollo del proyecto, hasta la ejecución, hasta la supervisión de obra. Entonces, por supuesto, fue una experiencia muy, muy importante, muy enriquecedora. Y, bueno, aquí, para los que no conocen el proyecto, algunas fotos. Ahora, si nosotros ya aclaramos que estamos enfocados al diseño, y somos de estas, de este pequeño grupo de empresas que trabajan, que están enfocadas al 100% del diseño, por supuesto hay supervisión de obras, supervisión de proyectos, pero la gran diferencia es que el diseño lo vemos más allá de una función, de un programa arquitectónico, y ahí pueden ver un poco los resultados. Ahora, esta mentalidad, esta percepción, o esta capacidad de diseño, ¿se puede transmitir? Cuando les pregunto eso a los alumnos, la mayoría de los alumnos en los primeros semestros me cuentan que sí, y conforme van avanzando los semestros, empiezan a dudar un poco, y cuando salen, bueno, pues ya creen que el diseño simplemente es responder o resolver la función primaria, y pues ya pasan al lado de las constructoras, entonces esos primeros trabajos tienen que ver con supervisión de obra, tienen que ver con constructora, y demás, entonces bueno, eso me lleva un poquito a ver qué pasa, esta es una gráfica ya más a detalle, de qué pasó con los grandes arquitectos, si hay grandes arquitectos, ¿dónde están las similitudes? ¿Hay algo que conecte a esos grandes arquitectos? ¿Y qué pasó con la transmisión del mensaje? ¿Qué pasó con la transmisibilidad de esos códigos, de esos procesos de diseño? La realidad es que no hay mucho en cuestión de procesos de diseño, la mayoría de los arquitectos escriben sobre sus proyectos, escriben sobre sus ideas, pero no se preocupan mucho por el proceso, entonces, ¿qué pasa con ese discurso? ¿Cómo se genera? ¿Hay códigos o no hay códigos? Lo vamos a ver, ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, por eso les comentaba, no quiero indagar mucho en mi trayectoria como arquitecto, o más bien, quiero mencionar que mi trayectoria como arquitecto también significa la enseñanza, tiene que ver con, para poder transmitir este conocimiento. ¿Qué pasa con este lenguaje? Aquí hay unas diapositivas, una diapositiva con dos fotografías, la primera es una casa de 300 mil pesos, y la segunda es una casa de 3 millones de pesos. Una es autoconstrucción, y la segunda es diseñada por un arquitecto. ¿Qué pasa con la primera? ¿Cuál es más congruente? La primera. La primera, ustedes pueden ver la cubierta, cómo la cubierta funciona para proteger del sol, funciona para, para, la puerta está más arriba, porque entienden que ahí llueve, hay una separación entre la banqueta y las puertas. Al ser autoconstrucción, no significa que sea mala, al contrario, hay veces que hay un entendimiento mejor de la situación. En la segunda fotografía, son estas casas que se producen prácticamente en serie, que pueden costar 3 millones de pesos, pero, pero la calidad arquitectónica, la calidad espacial, pues está en duda. Cuando vemos esos techitos que, pues nada más son forma, que no, que no funcionan para algo, esos abocinamientos, esos remates, que, pues igual, nada más es una decoración, vemos el, el tipo de ventana que es, no, es una ventana súper chiquita, que seguramente es un espacio que no se ventila bien, y vemos la casa de junto espejeada. Entonces, si una casa estaba tal vez medio resuelta en cuestión bioclimática, pues seguramente la segunda no, y cuando la giren, pues va a estar mucho menos resuelto. Y, y bueno, cuando esto se, se replica, pues la consecuencia está en las ciudades que tenemos, no, hay muchas veces que esto está en la periferia, de la, de la ciudad, y cada vez que llegamos a visitar una ciudad, vemos esto, ¿no? Casas masivas, sin el entendimiento de lo que es diseño, simplemente con la función principal de, de ser un espacio de refugio, con todo lo, con todo lo que eso limita. Ahora, ¿qué pasa en la academia? ¿Por qué no se transmite? ¿Por qué los grandes arquitectos hicieron cosas, y no se transmite a nivel de estudiantes? Creo que gran parte, es el mal entendimiento que se tiene del concepto arquitectónico. El concepto arquitectónico, y eso lo puedo platicar un poquito por experiencia, que ha estado en la CINEA como, como asesor de, de los grupos de estudiantes, y la mayoría, o no conoce lo que es un concepto arquitectónico, o hay una idea errónea, a plantearlo como una figura, como, como algo figurativo. Y entonces, bueno, el concepto tiene que ver con reducir, abstraer, y representar. Aquí, por ejemplo, podemos ver, esto es de Calatrava, es una escultura, no es arquitectura, sin embargo, ahí hay una abstracción, del cuerpo humano, de la tensión que tiene la columna, del eje que tiene, y entonces, a través de tensiones, va generando esa composición. Y todavía hay una esfera chiquita, que acentúa, y que envuelve esta composición. O este otro, donde hay una torsión, y entonces esas cajas se van tensionando, no se tocan entre sí, hay una lectura, en cuestión de diseño. Igual esto. Y aquí podemos ver un poco el proceso de abstracción. Cómo se examina, luego se reduce, y luego viene la parte de la abstracción, la esencia, lo más, lo más profundo. Aquí podemos ver, una obra de Picasso, donde tenemos este toro, y el toro empieza, se le empiezan a sacar algunas, la primera columna son, de análisis de la forma, de su estructura, después, empiezan a sacar algunos trazos, de la esencia de este contorno, y hasta llegar a lo más básico, a la idea más básica. Es una gran obra de Picasso. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, ese proceso de abstracción no es tan profundo, y entonces se queda con algo como esto, donde hay una ramificación, y se pone solamente esta estructura, donde a lo mejor algunas son decorativas, y la arquitectura, bueno, habla de que no debe ser decorativa. Aquí vemos algunos otros ejemplos, de Calatrava, aquí hay, por ejemplo, una escultura que envuelve a la esfera, entonces, todo esto está bien, ¿cómo es cultura? ¿Cuál es el problema? Cuando la escultura se lleva a la arquitectura. Cuando esta figura, por ejemplo, la del ojo, se lleva a esto, se lleva a la arquitectura. Por supuesto, es una gran fotografía, es un elemento escultórico, pero no es arquitectura, o no es una buena arquitectura. ¿Cuál es la diferencia? Que podrá ser muy buena para la fotografía, pero otro tema, es el recorrido espacial. Y el no entender eso, bueno, nos lleva a algo fotogénico como esto, o algo tan espantoso como esto, o esto. Y eso muchas veces cae en la academia. ¿Cómo se puede hacer una buena abstracción? Por ejemplo, esto es un edificio de Sajjadid, donde hay una flor, pero lo que hace es analizar la esencia de la estructura de la flor, y entonces eso lo repite. Pero va sumado otro tipo de conceptos. Entonces, la arquitectura no es un concepto figurativo, sino hay una, es una suma de conceptos. En este caso, plantea conceptos de cinematografía, donde se acelera, se acelera el espacio, se comprime el espacio, o se pone pausa al espacio. Y aquí podemos ver un poquito la abstracción. Entonces, estas líneas acentúan o aceleran el espacio, generan un recorrido mucho más acelerado, y de repente cuando se abre esto, frena el espacio. Entonces, eso es un tema espacial, bien entendido. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje? La arquitectura moderna, desde 1917 prácticamente, con el movimiento de Steele, hay un manifiesto donde ponen 17 puntos, que aclaran lo que es la arquitectura. Y esos 17 puntos siguen vigentes. La enseñanza del diseño, ya lo vimos, se corta, se corta porque no hay libros que hablen de metodología, de estos grandes arquitectos, sin embargo, sí hay metodologías funcionalistas, que plasman en los años 70, y resumen el proceso de diseño, con una receta de cocina prácticamente. Y el problema es que las escuelas en las que estamos, la mayoría de los arquitectos retoman esas metodologías funcionalistas. Si nosotros podemos abstraer a la esencia de la forma de la arquitectura moderna, podemos ver esta línea de tiempo, donde se va evolucionando, donde Arts and Craft empieza como un movimiento más artesanal, donde hay una búsqueda de una geometrización, luego vemos las escuelas rusas, donde ya hay una geometración y se buscan prismas euclidianos, cilindros, prismas rectangulares, y así vamos evolucionando. En ese inter, ahí pueden ver una pintura de rayonismo, ese movimiento que no es muy conocido, es fundamental para poder transmitir a la arquitectura un pensamiento mucho más abstracto. Y la siguiente fotografía donde ven el futurismo italiano, ahí ya ven arquitectura, un poco como las escuelas rusas con prismas rectangulares, pero ya con efectos lumínicos que tienen que ver ya con movimiento, o tiene que ver con tensión. Entonces el rayonismo lo que busca es la aceleración, y esa aceleración, ese concepto de aceleración se pasa a la arquitectura y entonces empiezan a buscar este tipo de cosas. En el constructivismo ruso, por ejemplo, ya hay un discurso de la estructura expuesta. Entonces, a partir de ahí se busca que la estructura sea parte integradora de la composición, que sea un elemento plástico también. Y así vamos avanzando. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría conocemos este tipo de arquitectura, estos edificios, pero rara vez subtraemos o hacemos esta abstracción para ver qué hay en esas líneas, cómo se pueden explicar estas tensiones, cómo hay elementos que son asimétricos. La mayoría de nosotros cuando nos piden un diseño nos piden que sea asimétrico, que haya equilibrio, que haya ritmo, cuando esos conceptos son clásicos y no son modernos. Si nosotros vemos la arquitectura moderna, por ejemplo, entendemos o podríamos entender la aportación que hizo cada uno de los arquitectos. Por ejemplo, Wright, esa es una de las primeras casas de Wright, donde lo que hace es explotar la caja, entender a través de los sistemas constructivos que ya puedes manejar como columnas y ya no necesitas un número de carga, entonces puedes romper la caja. Esa es la aportación de Wright. Claro, cuando llega a la casa de la cascada, eso ya lo entendió y ya lo manejaba súper bien y entonces todavía puede tocar otros puntos como otro tipo de lenguaje, como estos planos continuos. ¿Qué hace el arquitecto contemporáneo? El arquitecto contemporáneo entiende a los arquitectos modernos y utiliza este lenguaje, este lenguaje que se fue construyendo, que ahora ya está definido y que ya lo podemos retomar para poder generar nuestro propio discurso y ahí podemos ver un edificio de Rem Colgas donde utiliza estos planos continuos para conectar el exterior con el interior. Ahora, ¿cómo transmitir el conocimiento del diseño arquitectónico? Como parte de la investigación del doctorado, lo que hice fue establecer una comparación entre el lenguaje escrito y el lenguaje espacial. Si nosotros podemos suponer o podemos entender que cualquier persona puede aprender un lenguaje o cualquier persona puede aprender inglés, por ejemplo, a algunos les costará más trabajo que a otros, pero cualquier persona puede hacerlo y hay metodologías para aprender ese lenguaje, bueno, también debería de haber, si hablamos de un lenguaje arquitectónico, también debería de haber una metodología para aprender ese lenguaje. Entonces, lo que se hizo fue seccionar en unidades básicas, en las letras, las palabras, las letras, por ejemplo, comparándolo con el lenguaje espacial, pues son el punto, la línea, el plano, el volumen, que puede parecer algo muy sencillo y no se puede entender el valor de esto. Lo iremos viendo poco a poco. Las palabras, una vez que tenemos estos límites, que tenemos estos planos, podemos ir generando cosas, podemos generar una expresión, podemos generar que un elemento sea, que podamos denotar distorsión o que podamos denotar pasividad o secuencialidad o cualquiera de esas palabras y muchas más. Una vez que conectamos esto, entonces ya viene la manera de cómo ensamblar estos volúmenes. Así como las palabras, si tú le pones un acento o no, el significado puede cambiar o puede no entenderse la palabra, lo mismo pasa con los volúmenes y con los planos. Si nosotros no ensamblamos bien los volúmenes o los planos, puede haber ilegibilidad en la composición, puede haber ruido en la composición. Y por último, la gramática y la sintaxis. Nosotros podemos tener una sintaxis que nos dé ya la connotación de un discurso, en este caso un discurso arquitectónico. Podemos tener un escrito en verso, en prosa o en diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Lo mismo podemos hacer en arquitectura, podemos tener una composición y evolucionarla para diferentes geometrías. Los que vayan a hacer el ejercicio, los que quieran hacer este workshop, les sugiero que, bueno, va a quedar la grabación, pero le pueden tomar fotografías o dibujar esos ensambles. Son claves para que se pueda entender cuando algo está diseñado. Ahí podemos ver cómo este elemento está cargando al otro. ¿Cuál es la clave? Que haya una menor superficie de contacto. Si fuera al revés, si el volumen cargara al plano, no se entendería tanto el concepto porque el problema es que el volumen va a estar tocando una superficie que es el suelo. Entonces, ahí rompemos esa regla de evitar la superficie de contacto. Aquí, por ejemplo, podemos leer cómo un volumen está penetrando al otro o cómo se está montando al otro. Entonces, pueden ver que ninguno está embarrado con otro o cómo se envuelve o cómo se genera un concepto de antigravedad. Cuando está flotado, se genera un efecto de antigravedad. Y esto nos lleva a que nuestro proceso de diseño cambie y no sea bidimensional, que sea tridimensional. La ventaja es muchísima. Cuando nosotros partimos de algo bidimensional, tenemos que irlo viendo por capas o tenemos que hacerlo de una manera lineal. El proceso, entonces, primero hacemos plantas, luego fachadas, luego cortes y así. Cuando nosotros partimos de un diseño o de una composición tridimensional, al mismo tiempo estamos viendo el espacio, la composición, la volumetría, puede ser el paisaje, puede ser la luz, puede ser el tema de la estructura. Entonces, vamos viendo muchas más capas encimadas. De tal manera que nosotros con esas reglas de diseño podemos generar una composición y esa composición se puede ordenar ya después en una modulación, en una proporción, pero al principio lo que rige son esas tensiones y esas reglas que vimos antes hasta llegar a esto. Eso, por ejemplo, si les pregunto si les gusta o no les gusta, lo he preguntado en conferencias, a la gran mayoría les gusta, aunque no sepan qué es, aunque no sea arquitectura, no saben qué es, pero sí les gusta. ¿Y por qué les gusta? Porque hay estos conceptos, hay conceptos de antigravedad, el elemento más pesado está flotado, hay elementos de continuidad, hay tensiones, no están en el mismo paño, están desfasadas y esto te permite que a la persona le guste. ¿Por qué le va a gustar? Porque viene desde el inconsciente. El concepto de antigravedad, por ejemplo, tiene que ver con un sentido, porque no tenemos cinco sentidos, tenemos muchos más, tenemos el sentido del peso, el tema de la gravedad, del equilibrio. Entonces, cuando nosotros vemos un elemento flotado, entonces, a nuestro consciente o a nuestro inconsciente le gusta. Lo que hablaba de evolucionar la geometría tiene que ver con esto. Entonces, nosotros tenemos una geometría euclidiana, podemos hacer una composición de una geometría euclidiana, es decir, todos ángulos de 90 grados, prismas rectangulares, planos, y de ahí, dislocarlo. Entonces, podemos ir girando los elementos de tal manera que nos dé, no solamente una forma diferente, sino un espacio diferente, unas cualidades espaciales diferentes. Y luego, por último, la geometría proyectiva. Por supuesto, hay muchas más geometrías, ahorita estoy hablando nada más de estas tres, donde la geometría proyectiva, si ve en la fotografía, tiene que ver con la primera maqueta, todas tienen que ver con la primera maqueta, entonces, una vez que tienes ordenada la primera maqueta, la geometría proyectiva, al no tener ángulos de 90 grados ni líneas paralelas, lo que hace es acentuar las características espaciales que tú tienes en la primera composición. Cuando vemos esos edificios como los de Toyo Ito, por ejemplo, que tenemos esos pliegues que son cajitas que se explotan, que tienen primero una dislocación y luego una geometría proyectiva y una geometría topológica para poder acentuar las cualidades espaciales de origen. una vez entendiendo esto como arquitecto, como diseñador, bueno, me di a la tarea de tratar de compartirlo, entonces, para eso estudié el doctorado donde generé una metodología que le llamo proceso experimental inverso, ¿por qué? Porque es totalmente inverso al proceso tradicional que hay en las escuelas de arquitectura o que normalmente hay en las escuelas de arquitectura, donde tenemos un programa de necesidades, donde hay una organización espacial en planta, después vienen alzados, cortes, estructuras, instalaciones y ya luego el resultado. ¿Cuál es el problema de ese proceso lineal? Que cuando tú llegas a la estructura ya no puedes cambiar la forma, ya no puedes cambiar la planta porque ya está, cuando ves los alzados y los cortes, pues los alzados y los cortes son repercusión o las fachadas son repercusión de la planta arquitectónica y eso, pues por supuesto no está plasmado del espacio, no está trabajado espacialmente. Aquí podemos ver una comparación entre el proceso experimental inverso, el primero es el proceso tradicional, donde hay un programa arquitectónico, necesidades, planta arquitectónica, estructura y demás y en el segundo no parte de un programa arquitectónico, no parte de un terreno, no parte ni siquiera de lo que es arquitectura, parte de una composición como la que vimos anteriormente, una composición tridimensional donde se plantee el manejo de este lenguaje y poco a poco vaya evolucionando hasta que se forme un edificio. entonces, es una metodología repito, de aprendizaje de diseño, no de proceso de diseño, donde está manejada a través de proyecciones sucesivas para conocer diferentes cosas, incluyendo la integración, que es algo muy complejo de manejar. Esa metodología consta de 12 fases y para mí era muy importante que en esa metodología hubiera cuatro ejes. una, la reflexión, el análisis, la crítica, para que pudiéramos incluso no solamente analizar a otros edificios sino a los nuestros, la exploración como parte fenológica, entender la esencia de los elementos y entender la exploración como proceso de aprendizaje, la práctica por supuesto que tiene que ser teoría aplicada, no es teoría que no nos sirva, y por último la retroalimentación y el autoaprendizaje. Para mí es fundamental que el alumno entienda este lenguaje y que entienda esas reglas para que él se pueda corregir solito y entonces que no dependa de un profesor, que no dependa de alguien más. Ahora, vamos a hablar de las 12 fases rápidamente. La primera es la reflexión sobre la arquitectura. Ese es el primer paso. Si nosotros solamente asentamos lo que los profesores nos dicen, entonces vamos a copiar sus propios defectos. Nosotros tenemos que entender que la arquitectura tiene que ser reflexiva. Cuando nosotros proyectamos un edificio, el edificio es el pretexto para plasmar nuestras ideas. Entonces, por eso se vincula arquitectura más semiótica más fenomenología. Aquí hay una definición de arquitectura. Hay muchísimas y yo menciono que en el doctorado que la arquitectura, la definición de la arquitectura es una definición evolutiva. Va evolucionando de acuerdo a cada experiencia que tú tengas. Cada libro que leas, cada documental que veas, cada proyecto que hagas, te va a cambiar tu propia definición de arquitectura. Aquí hay una, lo voy a poner sobre la mesa. Hacer arquitectura es un proceso abstracto que relaciona información con materia en el espacio y tiempo. La arquitectura es el proceso, no el resultado. La utilización de la arquitectura como medio para superar las problemáticas existentes, sociales y personales. ¿Por qué es el proceso? Porque dependiendo del bagaje cultural que tú tengas, dependiendo del proceso que te lleve a hacer ese edificio, va a ser tu resultado. El resultado no es más que la muestra de ese proceso, la muestra de ese bagaje cultural. Eso sumado a la semiótica, donde semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. A ver, ¿qué va esto? ¿Cómo se vincula? Cuando nosotros hablamos de función y hablamos de la función de la arquitectura, se vuelve muy complicado. Se vuelve muy complicado, cada quien tendrá una perspectiva diferente, nos metemos en camisa de once balas. Pero, si aislamos un elemento arquitectónico, por ejemplo, la escalera, en la escalera la función está clara, no hay otra más que subir y bajar. Sin embargo, ¿dónde está la significación? ¿Dónde está la semiótica? Si yo les pregunto de la primera escalera, ¿qué es lo que significa? ¿Qué les representa o qué sensación tienen con la primera escalera? Y pongo el ejemplo claro de suban a checar X cosa, ¿no? Y agarren esa escalera, la pregunta sería ¿qué sentirían? Y estoy seguro que la mayoría pensaría inseguridad. Esto lo he hecho muchas veces con muchas personas y el 99%, la primera palabra que menciona es inseguridad. Ahora, ¿por qué es insegura o por qué se les hace insegura esa escalera? Siempre está el cómo y el por qué, ¿no? ¿Te iban a contar algo? Bueno. Yo le iba a decir que porque no estaba fija, ¿no? Exacto. Una, pues porque no está fija. La otra, por los materiales, ¿no? La otra, la misma geometría. Entonces, ¿qué pasa con la arquitectura? La arquitectura le pasa exactamente lo mismo. Hay arquitectura que tiene materiales improvisados, hay arquitectura que no pertenece al sitio, hay arquitectura que su geometría no es la adecuada para el contexto. Pasa exactamente lo mismo. Si vemos la segunda fotografía y les pregunto a qué edificio creen que pertenezca, la gran mayoría va a pensar que esa sea una fábrica. Entonces, ahí ya empieza la connotación. hay escaleras que puedes utilizar para casas, hay escaleras que puedes utilizarlas para fábricas, va a cambiar, aunque la función sea la misma. ¿Por qué podemos pensar que es una fábrica? Pues porque no tiene descansos, porque tiene un barandal industrializado, entonces no es un edificio tan antiguo, tiene un material ya mucho más industrializado, lo geométrico de los dos escalones, lo repetitivo que son y demás. En la tercera fotografía, esta se la pongo a los alumnos del primer semestre, pero también a veces hago estas conferencias o pláticas y es curioso. Lo que les pregunto es ¿les gusta o no les gusta? La tercera fotografía. Y les voy a contestar cuáles son las respuestas más comunes. Las respuestas más comunes es que en los primeros semestres la mayoría de las personas dice sí me gusta. Cuando les pregunto a semestres ya de intermedio para arriba o a profesionistas, la mayoría dice no me gusta. ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué? Y eso lo contestan ellos, ¿no? La mayoría de las respuestas son ¿por qué no tiene descansos? ¿Por qué no tiene barandal? ¿Por qué es muy angosta? ¿Por qué sienten que se van a caer? Etcétera. ¿Por qué el agua ya no es la adecuada? ¿Por qué el peralte no es el de la norma? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme vamos avanzando en la carrera tenemos una serie de información que de esa información que prácticamente se reduce a normas donde nuestro proceso de diseño y nuestra percepción se reduce solamente a una normativa y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, cuando platicamos que esas escaleras de Barragán que es el único premio Pritzker que está en su casa contextualizamos y vemos que en esa casa no vivían niños porque dicen bueno, es que se va a caer un niño. No había niños. No había nadie. Ningún niño visitaba esa casa. Entonces, ahí ese riesgo no está presente. Pero si entiendes que esa escalera lleva a un espacio donde Barragán escuchaba música y conecta ese espacio con una sala de espera, una sala de estar y entonces de repente abría la puerta a Barragán después de estarlo esperando y Barragán medía 1.90, ¿no? Lo que mide la puerta, lo que mide el muro y bajaba una persona de ese tamaño entonces se hacía todavía mucho más impresionante su personalidad. estaba diseñada para eso. Estaba diseñada también como mobiliario podía comer mueble, libros y otro tipo de cosas. Entonces, ahí la función cambia. No solamente subir y bajar sino que ya tiene que ver con un tema de percepción. Ahora, nos gusta o no nos gusta esta escalera, más allá de que nos gusta o no nos guste, hay que decodificarla. ¿Qué podemos leer en esa escalera? Hay, por ejemplo, un plano continuo, un plano que se dobla o que se desdobla como querramos verlo y ¿por qué se puede leer ese plano? Pues porque es el mismo material, porque tiene el mismo ancho, porque el muro está o la puerta está remitida del muro, porque no están en el mismo paño, para que haya una legibilidad mucho más clara, para que se pueda leer esa profundidad y que se pueda leer ese plano. ¿Por qué la escalera es oscura y por qué los muros son blancos o son más claros? Para acentuar el efecto de antigravedad. Entonces, podemos ver cómo esta escalera parece como si flotara. Ahora, si esa función la trasladamos, por ejemplo, a rampas, bueno, ahí viene, escalera es igual a subir, igual a inclinación, ascensión, recorrido espacial, visual, entonces podemos reinterpretarlo y esa función la podemos reinterpretar para generar rampas. En la primera fotografía, que es una fotografía del Reichstag de Foster en Berlín, entonces podemos ver cómo esta función de subir y bajar, bueno, también funciona como un mirador de adentro hacia afuera y de adentro hacia adentro, porque literal ves el parlamento, y si recordamos la escalera de Barragán, bueno, podemos ver cómo hay una, hay semejanzas, hay una continuidad, otra vez es un plano continuo, con una geoterapia diferente, pero hay un plano continuo, hay un efecto de antigravedad, de mano, entonces empieza a ver estas similitudes en el lenguaje. La segunda fotografía, otra vez, hay una continuidad, hay una función de subir y bajar que está, no solo subes y bajas, sino subes, bajas, luego vuelves a subir y tiene que ver con el problema arquitectónico, tiene que ver con hacer un puente diferente, aquí viene el concepto de la pregnancia, es algo diferente y entonces te invita, primero se te queda en la memoria y segundo te invita a recorrer. La tercera y cuarta fotografía de Guggenheim, aquí podemos entender cómo la función de subir y bajar es lo que le da forma lo que genera la plástica en el edificio y cómo otra vez hay planos continuos que forman este edificio que están separados a tener una legibilidad, no es un cono, sino un plan seriado, planos continuos, ambas, donde esta separación permite una luz indirecta para bañar la superficie de los muros e iluminar de manera indirecta las obras. Y aquí podemos ver otra vez esta codificación del lenguaje. Si nosotros cambiamos de elemento a una ventana, bueno, la ventana igual tiene una función primaria que es ventilar de iluminar, pero también esa ventana si se repite puede generar ritmo o puede generar ya una piel donde ya el elemento ventana ya lo pierdes y entonces lo que tienes es un volumen con una porosidad. Y bueno, estas ventanas no solamente pueden ser rectangulares, pueden ser inclinadas y tienen que ver con el discurso del edificio. En este caso es un museo para los judíos en Berlín donde estas ventanas tienen cortes que significan esta corte, esta cicatriz en la historia, al ser un momento tan importante como fue el holocausto. Pero estas rayas no son decorativas. Podemos ver la foto interior donde tiene que ver con la situación en la vuela, las truquenias deslocadas. Entonces, no puede ser del holocausto con un edificio blanco puro, cuadrado, o sea, el edificio tiene que ir con su discurso. Y bueno, por último, la arquitectura sirve para realizar hipótesis teóricas. Aquí, la ventana sigue cumpliendo con las mismas funciones que cualquier otra ventana, pero la distribución de estos vanos y de estos macizos tiene que ver con todo un discurso que Le Corbusier plantea como el modulor. Es un cuestionamiento donde él dice, bueno, no debe haber dos sistemas métricos, no debe estar el decimal en inglés, sino todo el sistema métrico debe estar en proporcional al ser humano. Esa foto con la mano o el dibujito, con la mano hacia arriba, clásica, bueno, es el modulor. Entonces, aquí las ventanas ya están para plasmar un discurso que tiene el arquitecto. Esa es la primera fase, la reflexión sobre lo que es arquitectura. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a hacerlo? Ya entendimos lo que hacen los grandes arquitectos. Ahora, ¿cómo un ser humano común y corriente como nosotros empezarlo a generar? La segunda fase es la crisis. Thomas Kuhn, un filósofo científico teórico, menciona que la única manera de romper el paradigma es a través de la crisis. Entonces, ¿qué es un paradigma? Es algo que ya está establecido y que es entendido como algo correcto para todos los demás. Pero, también el paradigma está en uno mismo. Nosotros tenemos nuestros propios límites. Entonces, el primer ejercicio que les pido a los alumnos es que hagan una composición completamente libre donde se van a enfrentar a un vacío, al miedo de la hoja en blanco. Entonces, aquí ven algunos ejemplos. Bueno, pues están totalmente desordenados, no hay un por qué, no hay un para qué. Entonces, ¿por qué? Pues porque no tienen herramientas. Entonces, no tienen este lenguaje, no tienen las unidades básicas. Entonces, lo que vamos a hacer en la tercera fase es punto línea plano. Si nosotros entendemos que la unidad básica va a ser este punto línea plano, entonces, ¿qué sigue? La experimentación. Entender las tensiones y todo lo que gira en torno a estos elementos básicos. Kandinsky, por ejemplo, explica la tensión de manera pictórica, pero pone un punto en el centro, cómo las direcciones van hacia el centro, y cuando lo inclinas o cuando lo pones en una esquina, hay una tensión que se dirige hacia ese punto y también hace que gire. El tema de otra vez de la antigravedad siempre va a estar presente aunque sea en una pintura. Si eso lo llamamos de manera tridimensional y generamos líneas donde eso igual también vale la pena que le tomen foto, hay ciertas cualidades espaciales como tensión, dirección, velocidad, antigravedad y escala y nosotros ahora hay esos palitos que no significaba nada. Ahora empezamos a explorar, a girarlos, a inclinarlos, a ponerlos continuos. Podemos encontrar esas cualidades espaciales, podemos encontrar dónde están las tensiones, cómo generan antigravedad, cómo generan escala y demás. Podemos evolucionarlo a planos. Entonces pueden hacer estos mismos ejercicios con planos, empezar a bocetearlos para poder descubrir cuáles son sus ejes, dónde están las tensiones, cuál es el recorrido, cuáles son las vistas que generan con planos. Y esos planos podemos igual, otra vez que los palitos, agotar las posibilidades, ponerlos en diferentes posiciones, incluso irnos a la esencia, solamente establecer el límite a través del contorno o incluso la experimentación puede llegar al tema del material, donde ya el material ya potencia, potencializa esta geometría. La cuarta fase es el boceto como proceso mental. La importancia de dibujar una es para poder comunicar nuestras ideas y dos, para poder revisarlas. Entonces podemos ver ahí unas composiciones donde están poniendo en circulito qué es lo que está mal y cómo corregirlo. Y esto nos va a ayudar a entender la coherencia formal. Yo les comentaba, al principio de la carrera nos dan ciertas reglas de composición, pero esas reglas de composición son clásicas, tienen que ver con la arquitectura clásica, tienen que ver con la arquitectura griega, romana, etcétera, pero no tiene que ver con la arquitectura contemporánea. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Y eso también, por favor, apúntenlo. Entonces, el workshop va a ser construir una composición solamente con cajas y planos de una manera eucleidiana, pero que tengan estas reglas. Que no haya simetría, que haya una mayor tensión, que haya una menor superficie de contacto, que haya solo figuras rectangulares, planos y volúmenes, que estén a 90 grados, no triángulos, no círculos, no figuras complejas, no ritmo, y que las cajas sean vacías, no sean sólidas. Entonces, aquí podemos ver cómo una composición con planos y volúmenes puede partir de algo simétrico, pero entonces le puedes quitar una para convertirlo en simetría. Si se cae, le hace falta otro elemento, le pones otro elemento en otra dirección y eso te va a ir armando esa composición. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de estas cajas o esas tensiones se resuelven ya en el espacio arquitectónico. Aquí está un poco la tensión. La tensión puede ser por proximidad o por desfase. Y aquí podemos ver cómo estos elementos están tensionados por proximidad o por desfase y generan espacio. Y luego, el manejo de las ventanas. Las ventanas no hay que entenderlas como esto. No sé si ven el cursor. Preguntas. ¿Ven el cursor? Sí, sí se ve. Bueno. ¿Qué hacemos normalmente? Le ponemos una ventana donde, como partimos del dibujo de planta, entonces, hacemos el dibujo, por ejemplo, de una recámara, le pones la cama, etcétera, y entonces, pues ya queda confinada la ventana. Queda ya predispuesta que la ventana va a ir ahí y no se diseña de manera tridimensional. Entonces, cuando entendemos este dibujo donde pones una ventana y la ventana es simétrica, entonces, no hay tensiones. No está relacionado con el plano que envuelve esa ventana. Pero si esa ventana la giras, entonces empieza a haber una dirección. Y si esa ventana la alargas, entonces la ventana se vuelve contemporánea porque va a acentuar esa dirección. Y si pega en la esquina, entonces podemos ir girando. Entonces, se vuelve de manera ya tridimensional la composición. Entonces, aquí podemos ver cómo los huecos, otra vez, el efecto de antigravedad. Vean cómo todas tienen un efecto de antigravedad y cómo estas ventanas tienen que ver con la composición, con el todo, no solamente con el cuarto en el que están puestas. Y bueno, decíamos, tratar de evitar la superficie de contacto. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Un rectángulo, un cubo, si se juntan y se están embarrando, entonces no hay una legibilidad, no sabemos dónde acaba el prisma, dónde acaba el cubo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizar esos ensambles que ya vimos, montarlo y entonces ya puede haber una legibilidad en estos cubos. Aquí hay un ejemplo de cómo aligerar los elementos. Si tenemos una caja, esa caja la podemos girar y luego la podemos convertir en planos y luego puede ser una caja vacía y esa caja vacía otra vez se puede ir volteando, podemos quitar las superficies, podemos generar estos conceptos de antigravedad hasta llegar a esto, ¿no? Entonces, esa es una de las composiciones y aquí pueden ver otra vez, ¿no? Hay planos, penetración, otra vez ensambles, planos continuos que envuelven, no toca el piso. Eso permite que el alumno cuando tenga una composición puede identificar y al poner a través de íconos el acento en las cualidades espaciales que está trabajando. De tal manera que entonces el diseño ya no se vuelve algo aleatorio ni se vuelve una capacidad o una habilidad innata, sino ya cualquier persona puede llegar. Aquí hay cuatro ejemplos, ¿no? Y entonces a veces tengo grupos de 50 personas y bueno, 48 lo logran, ¿no? Y las otras dos no logran, no lo logran porque no fueron a clases, porque les valió, pero la gente que quiere aprender esto lo puede hacer, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. La sexta fase, el ejercicio no lo van a hacer de todos, lo van a hacer solamente de las primeras fases, pero quiero explicar toda la metodología para que se vea el potencial de este proceso y que lo puedan aplicar ustedes. Entonces a lo mejor ahorita no va a dar tiempo de hacerlo, pero ustedes al tener esta información pueden desarrollarlo por su cuenta y después ya veremos cómo si hacemos otro workshop o un taller o vemos qué hacemos, ¿no? Aquí podemos ver la evolución, podemos tener una geometría euclidiana, luego esta geometría, esa composición la podemos deslocar, la podemos ir abriendo y luego una geometría proyectiva, donde no hay ángulos de 90 grados y donde no hay líneas paralelas. Aquí hay una maqueta ya con dislocación, empiezan a girar los elementos. Ahora, cuando se giran los elementos, el tema es que el espacio mismo va cambiando, se generan espacios diferentes o con una geometría proyectiva, ¿no? Si recuerdan un poco el puente de Zajadid, este fue incluso antes del puente de Zajadid, pero vean cómo se articulan los espacios y cómo estos pliegues tienen que ver ya también con el paso de la luz, con los remates visuales, es muy, muy similar. Uno es un trabajo de un alumno y otro es un trabajo de Zajadid, pero, pero bueno, vean las coincidencias y no es que se basara en el Zajadid, este fue, tiene fecha anterior al Zajadid. Ahora, ¿qué hice para poder explicar esto a los alumnos? Ante tanto, ante un vocabulario tan amplio, lo que hice fue agrupar cualidades espaciales, geometrías, subcategorías, deformaciones y estructuras. ¿Para qué sirve separarlos por categorías? Una, para que lo puedas entender pausadamente, lo puedes controlar, lo puedes leer, puedes leer cada una de esas categorías o de esos elementos, de esos conceptos en edificios ya hechos, pero, como diseñador, ¿qué puedes hacer? Puedes combinar con una de estas y entonces, cuando tú haces una combinación de estas, puedes generar proyectos totalmente diferentes a otros y no tienes que basarte ya en información, ya no tienes que clonar ni copiar ningún edificio, te puede generar resultados prácticamente infinitos. Entonces, en un taller, bueno, se hizo este ejercicio, esta parte de la metodología, esta fase de la metodología y aquí pueden ver, ¿no? Plano, hay un mismo plano que tiene pliegues, hay otros que son rotación, hay planos seriados, continuidades, rotación otra vez con planos seriados, pliegues e infinidad de cosas. Fase 7, la arquitectura programática. Una vez que ya tenemos esa composición hecha con tres geometrías que podemos ya manipular la evolución de las geometrías que todavía no era arquitectura, ahora sigue el paso de convertirlo en arquitectura. Entonces, a través de diagramas ir dándole una función o en este edificio. Entonces, por ejemplo, aquí hay planos que se conectan, primero es identificarlos, ¿no? Están ensamblados, luego, ¿qué cualidades espaciales tiene? Tiene una aceleración, tiene una dirección y tiene una profundidad y eso se ve mucho mejor de manera tridimensional. ¿Qué estructura tiene? Hay planos penetrados que se están soportando entre sí y luego función, ¿no? Una aplicación de la forma al espacio. Entonces, ya empieza a generar un recorrido, ¿cómo puede ser el recorrido? ¿Y cómo se puede formar una galería? Y luego, por último, una lámina que sintetice todo esto. Entonces, ese es un primer ejercicio y aquí vamos a ver otros. La fase 8 es la estructuración. Entender la estructura no como tracks y columnas y como marcos rígidos o muros de carga, sino entender la lógica entre la estructura y la forma. Ahí pueden ver una geometría topológica, perdón, deslocada, aquí pueden tener una geometría proyectiva y cómo la geometría proyectiva o la estructura de la geometría proyectiva tiene que ver con una lógica formal. Entonces, no pueden ser marcos rígidos, nada más tendrás que trabajar triángulos también para poder hacerlo mucho más natural el elemento. Si tienes una composición donde tienes rotación, entonces tienes que estructurar el elemento básico y de ahí empezarlo a girar, empezarlo a rotar. Pueden ver esta composición, ¿no? Entonces, esta composición sale de una rotación entre dos planos, luego se trata de estructurar, pero entonces se estructura solamente con palitos, entonces están superpuestos, no funcionan, no están ensamblados, luego los separan, pero no genera espacio y en esta última empieza a haber un entendimiento de la estructura, pero todavía tiene un post en medio, entonces se vuelve incongruente, no puedes tener una estructura de decoración, entonces la última fotografía ya es una estructura con una lógica de torsión. La fase 9 tiene que ver con las atmósferas, hablamos mucho últimamente de arquitectura sensitiva y este tipo de cosas, de emociones y las atmósferas de Peter Suntor y demás, pero el tema es cómo hacerlo, cómo empezarlo a hacer como estudiante y un punto fundamental es la luz, ahora la luz a través de hacerla de manera indirecta, pero cómo lo podemos aplicar, entonces este ejercicio tiene que ver con, si ya entendimos cuál es la cualidad espacial de antigravedad, cómo generar antigravedad con luz o cómo generar, por ejemplo, estas profundidades con la luz o cómo generar espacio con la luz, entonces tiene mucho que ver con la sonografía, entonces pones un cuadro de luz y entonces, por ejemplo, en teatro, pues el cuadro de luz puede significar una habitación o puede significar otro tiempo o otro espacio y de tal manera que cuando tengamos una composición, entonces esa composición ya no está suelta, sino ya tiene que ver también con el manejo de luz de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. También, esta metodología, no lo platiqué, pero esta metodología es para el primer semestre, no lo dije explícitamente, pero es para el primer semestre de arquitectura, todo lo que estamos viendo son ejercicios del primer semestre de arquitectura. Entonces, como primer semestre también, ya cuando tienes un programa, es importante entender toda la parte bioclimática, entender cómo funciona el clima, cómo funciona el asolamiento, los vientos, etcétera, de tal manera que cuando tienes ya una composición, el alumno ya tiene una composición, entonces aquí pueden ver, ya hay una estructura que tiene que ver con la rotación, ya no es el típico marco rígido, esa estructura acentúa la rotación del edificio, se generan ciertos espacios diferentes que tienen que ver con esa rotación, pero cuando tenemos ya el tema del clima, entonces ya viene una piel que protege del poniente. La fase 10, la fase 10 de 12, tiene que ver con el análisis del arquitecto. Es diferente analizar a un arquitecto, leer a un arquitecto nada más por fotografías y que nos guste o no nos guste, o tratar de aplicar esas nueve fases anteriores a un arquitecto. Entonces, es diferente entender el pabellón de Miss Van der Rohe verlo y ya a analizar cuántos planos hay, cuáles son las líneas, cuáles son los planos, dónde está la profundidad, etcétera, etcétera. La fase 11 tiene que ver con el modelado del contexto. Una vez que ya está la composición, tiene la integración. repito, es un proceso inverso, es un proceso de aprendizaje que puede ser utópico, utópico en el aspecto que normalmente tienes un terreno o tienes la ciudad y luego haces su edificio. En este caso, no, en este caso ellos tienen su edificio y luego hacen el modelo de los vecinos, del contexto. ¿Por qué? Porque es para poder establecer la relación entre uno y otro. Establecen los ángulos y manejan los ángulos para que no sean paralelos, sino para que haya una dirección hacia este espacio. Entonces, este edificio está conduciendo hacia este espacio. Aquí se forma otro ángulo para poder generar una placita en esta parte, un espacio público. Entonces, vean los temas tan complicados que estamos viendo que ya es integración, espacio público, remates visuales en una composición de un primer semestre. Algo tan difícil que es la integración que es muy complicado de explicar de una manera inversa es mucho más fácil. ¿Y el emplazamiento? ¿Dónde está el edificio? ¿Dónde va a estar emplazado el edificio? Este emplazamiento de una manera contemporánea se entiende como que estas superficies del terreno tienen que ser manipuladas igual con la misma importancia volumétrica, plástica que el edificio. ¿Y cómo esta tiene que tener relación con el edificio? Entonces, si tienes una geometría proyectiva, entonces, esa geometría proyectiva tendrá que que ser también en el emplazamiento. Y aquí podemos ver cómo están más inclinados, genera una aceleración y de repente se vuelven más rectos porque empieza a haber una integración con este edificio. ¿Y cómo entender este contraste? ¿Cómo entender la integración también por contraste? No significa si tú tienes una geometría proyectiva que los demás edificios tengan que ser proyectivos. No significa que si estás en un espacio colonial tengas que hacer arquitectura colonial o que tenga que tener una imitación de una arquitectura colonial. Puedes integrarte por contraste. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo donde hay una geometría proyectiva con pliegues y cómo esta esquina tiene que ver con la altura de este edificio y cómo la otra tiene que ver con la otra altura del edificio. Entonces, se está relacionando por proporción, no por geometría. La última fase tiene que ver con la lámina de presentación. Entonces, entender que la lámina de presentación es una síntesis algo muy complejo que tiene que ver con todo el resumen de todo un trabajo muy profundo, pero que esa comunicación también tiene reglas. Tiene un basamento, debe de tener un basamento donde más allá de los datos debe de ser un basamento formal, un basamento visual. Debe de haber una jerarquía, debe de haber una atención y debe de haber una orden de lectura. Muchas veces no entendemos eso y solamente pegamos fotografía. En resumen, aquí van a ver un resumen de una sola persona. Entonces, esa fue su composición libre. Trató de hacer volúmenes simples, pero al no conocer el lenguaje lo utiliza como simetría, lo utiliza con un poquito de ritmo. Entonces, de ahí empieza a hacer estos ejercicios de planos, de líneas. Luego ya genera una composición donde el primero con batería, después con trobicel para limpiarla y luego la estructuración de esa composición. Y aquí podemos ver cómo evolucionó una geometría deslocada y luego una geometría proyectiva haciendo la misma composición. Entonces, de esa manera puede evolucionar. Y luego su primera propuesta de convertirlo en un proyecto, en una casa. Ahí ya hay una limpieza de la forma, un aprovechamiento, aquí ya todavía hay un aprovechamiento mejor. Y aquí podemos ver resultados del primer semestre de esos trabajos. Donde vean, ya no solamente es una coherencia formal, sino también espacial con diferentes evoluciones geométricas. En este caso, el chico utiliza una geometría deslocada donde hay una permeabilidad del espacio, hay efectos muy interesantes. Igual esta, esa me gusta mucho, aunque es euclidiana, pero hay una penetración en los elementos, hay una ruptura entre exterior e interior, hay una conexión entre exterior e interior. Espacialmente es muy, muy rica. Y luego, parte de esa metodología también es hacer un ejercicio vertical. Tratar de entender el espacio y la reproducción formal espacial como algo que se puede reproducir hacia arriba o hacia o hacia los lados. Entonces, una vez entendiendo un elemento, se puede repetir y eso genera sistemas abiertos. Y esto es un poco los resultados. Recuerden que estamos hablando de algunos de primer semestre. Entonces, ya hay rotación, el entendimiento de que las columnas van separadas, igual este, o este. Entonces, ya los pliegues tienen que ver con un tema de asoleamiento. Entonces, están hacia el oriente, hacia el poniente para proteger. El sur está remetido. Entonces, ya hay una idea bioclimática en un primer semestre. No sé si hay alguna pregunta. También podemos hacer una pausa y si hay alguna pregunta ahorita. Nada. Todavía siguen ahí. Ya se os olvidaron. Sí, arquitecto. Buenos días. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ok, buenos días. Me presento, mucho gusto. Soy Brian de Siete como Chalco. Y bueno, mi pregunta va más enfocada a lo del principio que empezó a hablar acerca de los conceptos. Los conceptos, yo creo que los tomamos muchas veces más aspectos en cuanto a lo físico, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿entre estos conceptos se podría tomar algún concepto más allá de lo físico voy a lo espiritual? Aunque suene como un poco poético, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en cuanto a la religión, el alma y todas esas cosas. No sé, por ejemplo, también sería el ying y el yang. A ver, lo que pasa es que se puede volver figurativo. Si el ying y el yang lo ocupas como solamente el círculo, entonces se vuelve totalmente figurativo. Pero si tú y el ying y el yang lo traduces como esta dualidad, entonces sí puedes trabajar la dualidad en toda la arquitectura. Y entonces trabajarás una dualidad entre planos horizontales y planos verticales. Una dualidad entre materiales cálidos y fríos. De esa manera, sí, ¿no? pero no es un tema figurativo. ¿Se me explicó? Vale, sí. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o seguimos. Bueno, si quieren seguimos. A ver. Miren. Este es un esquema. Bueno, hasta aquí acaba la primera etapa de esas 12 fases que es una metodología de aprendizaje. Ahora, ¿cómo proyectar? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo poder aplicar esas estrategias de aprendizaje ya en un proyecto real, entre comillas, donde ya hay un terreno, donde ya hay una ciudad, ya hay un contexto, hay una demanda de un cliente y luego hay un... Bueno, ya tenemos que sacar el edificio, ¿no? Entonces, aquí están las las estrategias en este caso puse nueve fases, pero ¿cómo se conectan y cómo se hace de manera invertida? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ese es otro trabajo de una alumna, donde ya es un terreno real, obviamente la mente es lo topográfico, estoy poniendo pocas fotografías para no hacerlo tan grande, pero bueno, hay un terreno donde ese terreno no es una zona muy bonita, pero bueno, tiene un árbol, tiene una jacaranda impresionante en medio, ve hacia a la laguna, tiene ciertas características. ¿Cuál es el proceso? Primero, manejarlo tridimensionalmente. Entonces, la maqueta del contexto no solamente es para pasar la materia ya, sino tiene que ver con el análisis del contexto. ¿Cómo lo podemos analizar? Ven un poquito los palitos, ¿no? Entonces, ponen los palitos para analizar el asoleamiento. Entonces, ya no es tener una gráfica solar o tener la idea de que el sol sale para el oriente y para el uniente, sino ahí, al hacerlo tridimensional, al poner esos palitos y hacer el recorrido de la lámpara, entonces va viendo cómo se proyectan las sombras. Ejercicio punto y línea plano. ¿Se acuerdan que una de las primeras fases era estas experimentaciones con líneas y con planos? Bueno, ahí se están poniendo esas líneas para detectar las cualidades espaciales que puede tener el terreno. ¿Cómo pueden estar relacionadas con la altura de las casas de junto? ¿Cómo pueden indicar el centro del terreno o cómo pueden indicar, por ejemplo, la altura del árbol o el más chaparrito del tronco del árbol? Esas ya están alineadas para generar una directriz, una dirección en cómo se observa el terreno, otra vez la escala que tenga que ver con el árbol y luego convertirlo en planos, entonces planos bajos, planos altos, el plano alto tiene que ver con la casa de junto, el plano horizontal tiene que ver con una casita que está atrás porque no la quiere ver, entonces quiere taparla y así vamos. Aquí, por ejemplo, pone otro plano pero está tapando el árbol y después hace la corrección. Ahí ya lo empieza a mover porque ya entendió que ese remate que el árbol lo quiere como un remate visual, luego alturas, alturas, o sea, ya la primera fue una exploración de manera general y aquí ya va poniendo diferentes capas o etapas donde ya pone las alturas del tronco del árbol, luego analiza los remates, cómo tener un muro puede generar en el árbol puede acentuar el remate visual, cómo puede proyectar la sombra del árbol en ese muro, un poco como lo decía Barragán. Estoy perdiendo pocas fotos hoy, por supuesto hay muchísimas más, ¿no? Ahora los remates visuales, cómo poner dos planos que acentúe o que enmarque las vistas o si los pones en L cómo puedes descubrir ciertas cosas, ¿no? Esto te va dando espacios, te va generando espacios, entonces ya no partes de una planta arquitectónica o de un programa nada más que tienes que resolver, sino aquí lo que estás haciendo es traducir las cualidades espaciales propias en ese contexto. Entonces, eso es una suma de todo lo anterior donde, por supuesto, ya hubo una entrevista con un cliente, hay un programa real, hay una demanda real, pero estos planos empiezan a conformar espacios que tienen que ver con todo lo anterior, entonces ya están entendidos los remates visuales, el manejo de la luz, hacia dónde le pega el sol, cómo proteger, cómo enmarcar y entonces ya viene la propuesta de la casa, eso conformó la casa. Aquí, por ejemplo, podemos ver las alturas, podemos ver cómo el árbol lo está librando para generar este remate visual, cómo este muro tiene que ver con la casa de junto, la luz, cómo está rebotando en esta parte y el programa arquitectónico indicaba zona pública, zona privada y un consultorio, porque era para un dentista, entonces era un consultorio. Y aquí un poco la primera propuesta con esos espacios, aquí ya hay un entendimiento de una coherencia formal, entonces ya hay planos continuos, está flotado para generar una antigravedad, empieza a trabajarlo, ¿no? igual las maquetas con la luz, la luz real de cómo va a ser, ¿no? Vean esto, esa es la fachada posterior, es una fachada que podría no tener diseño alguno, sin embargo, se vuelve estética por sí misma porque es congruente con todo lo que lo conforma y entonces está separado, hay una elegibilidad de los elementos y luego viene también la retroalimentación con la parte con la parte funcional, entonces ahí se están poniendo por ejemplo ya los recorridos o las instalaciones cómo pueden llegar a ser, los recorridos cómo pueden generarse, entonces puede ser digital o puede ser en maqueta, pero ya hay un entendimiento de cómo van a ser los recorridos y por supuesto el aprovechamiento de los espacios para que sea funcional, ya no son espacios que sobran, no es la forma sobre la función sino ya aquí está relacionado, aquí podemos ver otra vez los recorridos, simplemente eso, si tu recorrido es esto, entonces queda este espacio libre con esta conexión exterior-interior, igual acá, diferentes perspectivas, entonces ya está estableciendo los recorridos, luego la iluminación natural, entonces como ya estuvo manejado desde un principio, entonces ya aquí es, pues ya va muy, muy, muy de la mano con toda la composición, vean cómo se conectan esos espacios, vean el manejo de la luz, los brillos, ya empieza el tema de la fenomenología, hacer estos recorridos, el manejo de la luz, el elemento flotado, por supuesto ya hay una composición contemporánea, ya se articulan todos los elementos, ya no es el A más, B más E, sino ya están articulados cada uno, vean ese espacio, entonces es una sala, pero donde hay una lógica, hay una integración con el exterior, el interior, y se empiezan a generar espacios muy, muy ricos, y luego el entendimiento de la estructura, y bueno, por último, la maqueta final, vean, lo que les decía, se relaciona con la casa de junto, en cuestión de alturas, están los remates visuales, esos espacios no son las recámaras, sino es una terracita para poder convivir, y te protege, genera un colchón térmico para proteger la casa del poniente, las otras fachadas, el elemento flotado, esa es la cochera, pero no, no está cerrado en su totalidad, para generar un efecto de luz, y también hay una legibilidad, baja este muro, para que haya un plano continuo en esa parte, vean eso, no sé si lo alcanzan a percibir, pero hay una calidad espacial brutal, vean las conexiones entre exterior, interior, las sombras, la luz, todo, y recuerden, es un trabajo de un primer semestre, aquí está ya el resultado final, vean la limpieza, ya no son esas rayitas que tienen un principio, ya limpia el espacio, planos continuos, hay una legibilidad de cada uno de los elementos. De verdad, la metodología, al menos en el caso de como yo lo percibo, tiene como que toda la razón, a veces en la facultad nos muestran el proceso de una manera tradicional, como lo menciona, y quizá analizándolo un poco, la manera en la que lo propone, pues puede funcionar, y de alguna forma puedes contextualizar y entender mejor el espacio. Esa metodología, eso me preguntaron para complementar lo que dijiste, cuando hice mi examen doctoral me preguntaron, bueno, tienes que justificar que esto funcione, tienes que comprobar que esto funcione, y la comprobación está en que esto lo ha aplicado durante cinco años, entonces, yo tengo grupos, se contó, de 50 personas, entonces, si tú multiplicas y tengo a lo mejor cuatro secciones, o sea, si lo multiplicas por dos semestres por los cinco años, bueno, es una bola de alumnos que han tomado esta metodología, y el resultado no solamente queda ahí, sino en todo el, pues ya, las generaciones que ya han salido, que ya han tenido buenos trabajos, que tengo alumnos, exalumnos que están trabajando ya en Europa, ¿por qué? Pues porque ya hicieron proyectos diferentes, hicieron proyectos que les ayudaron a formar un portafolio donde ya pueden enseñarlo, ya pueden competir con chavos de cualquier otra parte del mundo. Sí, es un poco de lo que también trata de abarcar línea, que como estudiantes nos complementemos, sabemos que la enseñanza en nuestras facultades no es la misma en todos lados, y es un poco de esto, de que también conozcamos cómo es el proceso de diseño tanto en Ciudad de México como en Puebla, como en Hidalgo, como en Morelia, como en el norte o en el sur, y ser justamente eso, ser alumnos mejor preparados en este momento y profesionales pues mejor, pues más competitivos, perdón. Sí, de acuerdo. Me gustaría hacer un comentario, ¿qué tal? Bueno, yo soy alumno de la UAMAS Capotzalco y bueno, me parece de manera personal su metodología algo muy interesante, ya que pues como comenta mi compañero en muchas facultades o universidades nos enseñan a encontrar nuestro concepto a través de la metodología tradicional, ¿no? Que es, bueno, me pasa que muchas veces algunos profesores siempre nos hacen el comentario que podemos comenzar nuestra forma del edificio o lo que queramos diseñar a través de la forma del terreno. Si nuestro terreno tiene alguna forma poligonal, quizá a partir de ahí, ¿no? Y me parece realmente interesante cómo es que usted la, pues la parte de asignar la, el, como se llama, el programa arquitectónico lo encuentra hasta la fase 7, me parece. O sea, creo que usted realiza un análisis mucho antes, un análisis arquitectónico conceptual, desde la forma, desde, desde el concepto en sí mismo, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros mismos nos limitamos en que si va a ser un museo, nos vamos a la parte del proyecto arquitectónico, ¿no? Y muchas veces nos limitamos esta parte en la cuestión creativa o en la cuestión de forma. En la parte donde nos mostraba algunos, algunos planos y al final mostró cómo se podía convertir en una galería, es algo que, que sí es como que, bueno, no sé, me causa demasiado interés esta forma en la que, de su metodología, creo que al principio cuando mencionó que era una metodología inversa, sí se me hizo un poco extraño, o sea, yo dije, ¿cómo va a lograrlo, no? Pero ya al final, viendo los resultados y más, escuchando que son de compañeros de primer semestre de la carrera, creo que son muy buenos trabajos, que inclusive algunas veces llegan a ser mejores que algunos de más avanzados, me parece. Entonces, bueno, de manera personal, muchas felicidades y me parece muy interesante su metodología de enseñanza y de ver la arquitectura. Muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que esta metodología es simplemente para aprender un lenguaje y aprender, si hablamos de esta comparación de lenguaje escrito y lenguaje hablado, usted da las herramientas básicas como para poder comunicarte. Entonces, ahí viene la chamba ya del resto de la carrera y de tu vida profesional, pues, ¿qué te vas a comunicar? ¿Qué vas a decir? Y entonces viene toda la chamba que tienes que hacer de lectura, de viajes y demás para tener un bagaje cultural amplio, tener una filosofía y entonces poder plasmar cosas. Les podría enseñar trabajos de alumnos de tesis, donde ocupan, sí, ¿cuándo esto? Pero bueno, ya la profundidad de su discurso ya es muchísimo más amplio. Bueno, primero agradecerle porque es la segunda vez que tomo el taller, me acuerdo que fui de la primera generación a la que le dio el curso en la autónoma de Hidalgo y de hecho comentaba con Víctor y le dije, pues es muy interesante el proceso que lleva, de hecho rompe completamente con todo lo que nos han enseñado en estos semestres que llevo de la universidad. Sí. Y quizá ya no es tanto una pregunta en cuanto al proceso de diseño o todo lo demás, sino cómo es la aceptación en donde está, porque rompe completamente con el esquema y lo veo claramente con el profesor con el que tenía semestre, creo que hasta tuvieron un debate con Tellez, no sé si lo recuerda el arquitecto Tellez, y es muy cerrado en cuanto a ese tipo de diseños. todo lo buscaba con una justificación de principios ordenadores que tenía que tener ciertas características para que fuera aceptado el diseño y ese tipo de cosas y como que sí te cerraba mucho ese proceso de diseño. ¿Cómo es la aceptación en la universidad en las que ha estado con los demás profesores que llevan ya el proceso de diseño como dice, de generaciones pasadas y con este nuevo proceso no sé cómo sea eso? Voy a cumplir, el próximo año voy a cumplir 20 años de ser arquitecto y este año cumplí 10 años de dar clases en la UAB y ¿qué me pasó? que cuando empecé a dar clases ahí bueno, todavía la oposición era muchísimo mayor pero ahí la predominaba un aspecto funcionalista entonces cuando empiezo a dar clases la mayoría de los alumnos como que adoptan esa metodología empiezan a abrir un poco su mente pero el tema era que cuando estaban conmigo estaba bien pero cuando tomaban con otro profesor entonces chocaban chocaban contra pared y luego pero ahora aún no cuando decían no, pues es que Briviesca dice bueno, entonces para los demás profesores era horrible ¿no? ¿qué pasó? que después empezaba la escuela ha cambiado un poco más su perspectiva se ha hecho un poquito más ya enfocada a diseño que al principio era muy muy funcionalista y ahorita ya hay una línea un poquito más de diseño el tema es que se volvió por tal vez por ausencia de conocimiento pero hay muchos profesores que siguen enseñando la idea rectora siguen partiendo de un concepto figurativo y entonces pues de repente no sé o sea si un edificio por ejemplo cosas que me han puesto un edificio que está en Atlixco que está en Cuernavaca y entonces como hay flores pues el edificio tiene forma de flor o ahorita me acaban de presentar uno está en el barrio de Analco donde hacen vasijas de barro y entonces el edificio tiene forma de platos de barro entonces unos absurdos tremendos este pues porque porque no volvemos al tema de Calatrava el tema no es hacer esculturas el tema es hacer arquitectura y la arquitectura tiene que ver con un recorrido espacial tiene que ver con mucho más profundidad de discurso que una figura entonces ¿qué pasó en la UAP? que en la UAP al principio pues yo tenía me acuerdo el primer semestre que di yo tenía cuatro alumnos ahorita te digo tengo 200 por 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 semestre entonces cuando los alumnos se empapan de esos conocimientos y de repente llegan al siguiente semestre y aunque les toque un profesor funcionalista llegan con una metodología y llegan con una metodología bien hecha respaldada y demás pues a veces los profesores ya tienen que doblar un poco las manos entonces ya hay más apertura ya hay más apertura ya empieza si tú ves los trabajos hacemos exposición al final y ves trabajos ya más más equitativos ya ya hay más un nivel más parejo en la facultad ya al principio era totalmente diferente lo que se entregaba de un proyecto de un semestre a otro de un taller a otro ahorita ya hay cierto equilibrio ya hay no sé a lo mejor uno o dos profesores más que tienen una perspectiva contemporánea entonces ya se empieza a empujar mi ideal como universidad es que si haya una línea de pensamiento y que esté enfocada principalmente al diseño porque yo creo estoy convencido que si tú sabes diseñar va a ser mucho más fácil construir digo yo lo he vivido entonces si tú partes el diseño como un eje de pensamiento con la universidad y entonces es teoría pero la teoría aplicada al diseño o ves matemáticas matemáticas aplicada al diseño o historia de la arquitectura pero la enfocas al diseño y no ves por ejemplo la arquitectura clásica o arquitectura romana nada más para aprenderte los elementos sino ves analizas la profundidad con profundidad la arquitectura egipcia o ves a nivel de urbano a nivel de conexión de integración de remates visuales y entonces eso si lo puedes aplicar ver un poquito el tema de historicidad más que historia solamente por entender o aprenderte los elementos creo que eso sirve muchísimo más para generar buenos arquitectos buenos diseñadores no todos van a ser diseñadores estoy convencido pero creo que aunque hagas presupuesto si sabes de diseño te va a ayudar a tu trabajo entonces ahí vamos poco a poco la universidad va un poquito mejor como todas las universidades hay mucha mucha cuestión política que a veces se confunden y a veces te atacan porque creen que creen que es una cuestión política y pues no francamente es un tema académico es un tema de hacer mejores estudiantes sí, aquí muchas gracias y de nuevo agradecerle por todo ese tiempo que se brinda a todos nosotros no, de nada Sergio es un placer bueno, mi nombre es Ricardo soy de la Fesa Catalan y realmente fue un gusto haberlo escuchado haber estado en esta en esta plática ¿cómo usted está está viendo que México está ¿cómo está evolucionando sobre esta parte de estructuras de edificios y y la forma en que todo se está generando pues de para la sociedad no sé cómo cómo explicarme bien pues sí mira, creo que México es son muchos México ¿no? entonces depende cada cada localidad depende de cada estado depende de cada municipio creo que no podemos hablar de una perspectiva hacia donde va México ha habido empujes de manera particular por diferentes estados por ejemplo Mérida Mérida tiene una de las mejores bueno tiene varias escuelas de arquitectura muy buenas Jalapa en Veracruz tiene también universidades que están enfocadas al diseño Veracruz-Puerto San Luis Potosí entonces hay universidades que están jalando hacia el diseño y eso por supuesto se transforma cuando en la ciudad ¿no? entonces en Veracruz-Puerto que no había nada de arquitectura contemporánea pues ya los alumnos que estudiaron en esa universidad que empiezan a hacer sus pininos bueno pues empiezas a ver obras contemporáneas aunque sean chiquitas ¿no? aunque sean anónimas pero empiezas a ver un poco de arquitectura contemporánea eso por un lado a nivel académico ¿no? creo que hay que empujar para esto la segunda es que México mucho tiempo estuvo sin sin obras importantes de arquitectura a nivel internacional es decir teníamos a Teodoro González de León Agustín Hernández ¿no? ese tipo de arquitectos ese tipo de arquitectura por supuesto muy valiosa pero no había este turismo arquitectónico cuando por ejemplo nos tocó coordinar lo del proyecto del museo barroco cuando me preguntaban ¿por qué un arquitecto extranjero? ¿por qué no uno poblano? pues porque necesitamos el nombre de un premio Pritzker para hacer un turismo arquitectónico para que la gente conozca este tipo de arquitectura y también a nivel académico si tienes un premio Pritzker pues por supuesto lo puedes visitar analizar y te abrirá el panorama este entonces yo creo que también hay que empujar como país a EISI como país a tratar de de importar arquitectura por no es un tema de cliché es un tema de de que bueno si se ganaron el premio Pritzker es por algo ¿no? porque tiene una filosofía atrás brutal y que esa filosofía como cuando lees un libro de filosofía o cuando lees cualquier libro pues te va cambiando la perspectiva creo que es importante eso ¿no? aparte del tema económico de generar movimiento y generar un turismo arquitectónico enfocado a lo contemporáneo está bien el turismo que tiene México a nivel de playa a nivel de de arquitectura colonial pero bueno también podemos empujar lo 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 internacional por ejemplo ir a Casa Guabi ¿no? entonces ir a Casa Guabi ver arquitectura de Tadabando ver el pabellón de 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 todo eso pues por supuesto ayuda ¿no? entonces yo creo que tenemos que partir a hacer la comunidad más contemporánea y eso no significa arquitectura por ahí alguna vez me dijeron en San Luis ¿no? Arquitectura para ricos, arquitectura para revistas, ¿no? Puede ser arquitectura como la casa esta que hizo esta alumna, pues es una casa sencilla, pero que tenga calidad arquitectónica, calidad espacial, ¿no? Yo creo que hay que empujar a eso. Acá debe ser mejor, es decir, la obra sea chiquita, mediana o grande. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y fue un placer realmente. Gracias Ricardo, me lo penecipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias arquitecto, me presento, soy Kevin, Kevin Aquino de la UAM Xochimilco. Y la pregunta es, en el ámbito profesional en nuestro país, ¿qué arquitectos usted consideraría que están aplicando esta metodología? Porque bueno, ahorita mirando las imágenes y los conceptos que nos presento, se me vino a la mente quizá el arquitecto Rafael Pardo de Jalapa o Lucio Muñán incluso, pero no sé si son arquitectos que sigan estas metodologías o qué arquitectos usted considera que hay. Sí, definitivamente ellos dos y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Creo que cada vez hay una mayor contemporaneidad en la arquitectura. Creo que sí va jalando, ¿no? Esta parte de la educación creo que sí ha rendido frutos. A mí me gusta, por ejemplo, de arquitectos mexicanos, me gusta mucho Daniel Álvarez y Alberto Calach. Alberto Calach me parece que es por mucho el mejor arquitecto de México. Y no sé si sea esta precisa metodología. Creo que cada arquitecto tendrá su estilo, pero estoy convencido de que hay un entendimiento del lenguaje, del lenguaje moderno, del lenguaje contemporáneo, y hay una aplicación de este. Claro, el discurso, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, es como si todos sabemos leer y escribir, ok, pero ahora, ¿qué va a decir? ¿De qué va a ser el ensayo uno y de qué va a ser el ensayo otro? Pues depende de lo que tenga en la cabeza, ¿no? Y ahí es donde creo que Alberto Calach sobresale. Creo que lo que trae en la cabeza es muchísimo. Entonces, se ve en la arquitectura, se ve la cultura en los edificios que plasma. Creo que esa es la diferencia. Entonces, podrás ver arquitectura contemporánea, digamos, como un léxico, una sintaxis formal que te determine que es contemporánea, pero puede ser una fachada bonita, puede ser un espacio bonito, y ya, ¿no? Cuando es más enriquecedor es cuando va más allá. De la forma, y ya es un tema espacial, es un tema de habitar, es un tema ya mucho más profundo. Pero sí, ellos son los arquitectos. Alberto Calach, en específico, es el que más me gusta. Listo, gracias, arquitecto. De nada. Y también, de verdad, pueden preguntar lo que quieran. O sea, estamos muy acostumbrados a estar censurados con los profesores. Pues nos da miedo preguntar por X o Y o por... Aquí no, acá pueden, es más, o sea, pueden decir, yo no estoy de acuerdo con la metodología, creo que no es así, yo estoy contento con la idea rectoral, lo que sea. O sea, nada me va a ofender, nada me va a espantar. Ya con tanto tiempo ya he visto de todo, así que no pasa nada. Lo que quieran comentar, ¿eh? Cualquier duda, no hay duda tonta, no hay pregunta tonta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maritza de la FESA Catlán. Y pues solo quería comentar que me pareció muy interesante la metodología porque muchas veces como vamos avanzando, como usted lo decía, nos vamos olvidando como de estas bases, ¿no? Nos preocupamos más porque funcione, por la estructura y todo esto. Entonces, sí me parecería muy interesante que siguiéramos con el taller y pues le agradezco que nos dé su tiempo como para hacer estas revisiones y todo. Pues esa sería mi opinión. Muchas gracias. Sí, el tiempo está muy limitado ahorita con lo de la pandemia, pero bueno, veré con el desvelo, a ver qué hago, pero sí les puedo revisar. Yo sí quería comentar algo, ¿no? Estas 12 fases, bueno, ahorita nos vamos a enfocar en una pequeña parte, ¿no? Pero igual también te lo dejo, Andrés, a lo mejor lo podemos ir seccionando y después a lo mejor el próximo mes hacemos un ejercicio de luz y otro mes de estructura. O sea, podemos ir a generar diferentes temas. Pues para que se pueda tratar de entender mejor y seguramente hay un montón de dudas que hay, bueno, que tienen. Yo estoy con toda la discusión de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.